Finalmente los auxiliares de la educación que ya estaban en su quinta semana de retención de servicios que había generado que casi medio centenar de escuelas tuvieran inconvenientes, obviamente dificultades en la actividad escolar, han decidido acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral de la provincia. Se va a abrir una etapa de negociaciones, esto se aceptó a través de una asamblea que se realizó en las últimas horas de la jornada del día martes, pero el día había comenzado con la autoconvocatoria por parte de padres, por ejemplo, del Jardín de Infantes número 407 de Radatili, que se acercaron a ese establecimiento educacional ahora temprana para tratar de cumplir con las labores que habitualmente hacen los auxiliares de educación para de esa manera posibilitar el dictado de clases, pero se encontraron con la sorpresa de que el establecimiento se encontraba cerrado. Vinimos a reclamar que los chicos de todo el jardín tengan clases, es más, nos ofrecimos madres a realizar la limpieza en el turno tarde y en la mañana, cuatro madres en cada turno para que haya condiciones favorables para que los chicos puedan tener clases. Supuestamente las maestras hoy iban a estar y por eso vinimos con los alumnos. ¿Cuánto hace que los chicos no tienen clases? Dos semanas enteras y entramos en la tercera. ¿Esto es por la retención de los auxiliares? Sí, sí. Y lo peor es que es el único lugar en todo Radatili en el que no hay clases. Ni siquiera las están apoyando sus propias compañeras de planta permanente. Hay cuatro personas que no están en planta permanente, que es lo que exigen. Pero también cuando ellas firmaron el contrato, aceptaron las condiciones. Siempre fue así, históricamente. Entonces no puede ser que los chicos no tengan clases por cuatro personas, 400 chicos sin clases. Desde que comenzó el conflicto es la primera vez que se encuentran con las puertas cerradas. Sí, es la primera vez. Levamos una nota al ministerio, creo que es al Bornoz y al Derete. Le elevamos la nota y el viernes. Sí, el viernes. El viernes le elevamos la nota y evidentemente respondieron de esta manera. Por el día de la fecha, ¿no? Que querían cerrar, han cerrado el local o el establecimiento por el día de la fecha. Pero de todos modos, nuestra idea es seguir viendo, empujando para que los chicos vengan al jardín. Ustedes cuando ayer habían negociado esto de venir a hacer la limpieza, ¿hablaron con la directora o con las maestras? No, nosotros elevamos con la directora. Sí, con la directora del viernes. Presente, incluso tenemos el... Sí. Tenemos el... Y hoy llegamos al jardín y nos encontramos con una nota y que no hay nadie. Lo que sí que queda en claro es que nosotros no estamos en contra de lo que ellos reclaman. De lo que ellos reclaman. Porque consideramos que a lo mejor están cobrando mal o que lo necesitan porque es justo, ¿no? Aquí los que tienen que dar las respuestas son los niveles superiores.